Hola, mi nombre es César Pinto, tatuado hace 6 años y esto es The Tattoo Show. Yo en el mundo de tatuajes tengo ya más o menos unos 6 años y desde que me dedico a esto es la pasión que me llena día a día. Antes de ser tatuador yo trabajaba en un banco y era asesor comercial. Era algo que sí era entretenido pero no era lo que me gustaba, así que un día decidí cambiar y dedicarme a lo que siempre quise hacer que fue dibujar, pintar y tatuarte. Y desde ese día hasta el día de hoy, todos los días de mi vida me dedico de lleno a grabar en la piel de una persona un diseño y tratar de hacer arte, ¿no? Mi nombre es Pilar y vengo a tatuar hoy día una pieza de caballo, una pieza de ajedrez. Y me lo voy a tatuar porque, si recuerdan, es la única pieza que no da ni en forma diagonal ni horizontal, sino que pasa sobre las demás piezas y que en forma estratégica amenaza a la reina. Y es una parte de mí, la verdad, que me identifico mucho con esta pieza en especial. Cuando yo empecé a tatuar fue porque a mi padre yo le había comentado que me gustaba mucho, me había interesado mucho por este arte. Así que mi padre me compró mi primera máquina, me ayudó con eso. Fuimos, llegamos investigando entre los estudios y la primera máquina que me vendieron fue una chinita, de esa barata, pero yo pensaba que era de calidad. Pero con eso empecé, empecé tratando amigos del barrio, empecé viendo toda la información que podía tener en Wikipedia o de alguna manera averiguando cómo era todo este mundo o comprándome algunas revistas que encontraba en el centro. Después de una hora y media ha terminado la sesión del tatuaje, de verdad que estoy súper feliz con el tatuaje, me ha encantado. Siempre termino feliz cada sesión de César, es espectacular sus tatuajes. Así que ya saben, si quieren un buen tatuaje es recomendadísimo. Esto es mi trabajo pero yo nunca lo sentí así, o sea, esto es como mi hobby, mi diversión, mi pasatiempo que gracias a esto más bien me hace desarrollarme mi vida cotidiana, ¿no? Con esto pago la renta, pago mis gustos y también puedo pagarme mis proyectos futuros, las cosas que quiero hacer y, bueno, esto es la carrera que creo que soñé de niño, o sea, me encanta esto y no me imagino de otra manera que no sea tatuando todos los días. Eterno.